El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha ratificado su firme línea en defensa de la ejemplaridad que reclama a todos los cargos públicos y ha anunciado que exigirá a Francisco Martínez su acta de diputado provincial en el caso de que el juez le cite finalmente a declarar como imputado por la operación de compraventa de los terrenos de la depuradora de Borriol. Así lo manifestó al ser preguntado por los medios de comunicación tras asistir a la toma de posesión de Vicente Climén como rector de la Universidad Jaume I. Moliner ha sido así de contundente tras conocer la petición del fiscal instructor que está investigando esta causa y que solicita la formalización de una querella contra Martínez por tráfico de influencias, fraude ilegal y delito de negociación y actividad prohibida. En el caso de que el escrito de la Fiscalía se acabe sustanciando en una imputación judicial, le exigirá el acta de diputado y prescindirá de él en los órganos colegiados del partido, según aseguró el presidente de la Diputación. Bueno, la verdad es que tuvimos conocimiento el lunes del escrito del fiscal, del escrito que se elevaba al fiscal jefe. En el escrito se vierten una serie de acusaciones, de bajo mi punto de vista, que entrañan una extremada gravedad. Creo que hay que ser prudente con los pasos que el procedimiento debe seguir a partir de estos momentos, pero todo el mundo tiene muy claro que he sido muy contundente respecto a mi posicionamiento de tolerancia en casos de esta índole. Y reitero claramente que en mi equipo de trabajo de la Diputación ni en mi equipo del partido tiene cabida ninguna persona sobre la que pese una imputación vinculada a casos de corrupción con sospechas o acusaciones de enriquecimiento personal. Ese tipo de comportamientos no caben en mi proyecto y tampoco va a caber en este caso. Por tanto, sí que anuncio que en caso de que el escrito de la Fiscalía se acabe materializando en una imputación judicial, le exigiré el acta de diputado y prescindiré de él en los órganos colegiados del partido.